La producción de yerba artesanal y orgánica. Hay dos maneras de producir yerba mate. Una es la industrial, que realizan las grandes empresas que hay en Apóstoles, como Amanda o Rosamonte. Pero también existe otra forma más artesanal y orgánica, como la que realiza María Glinka en su chácara y bajo el sello de Amanecer Campero. La producción se inicia con la tarefa, o sea, con la cosecha de las hojas de la planta de yerba. Y luego se pasan las hojas por el horno barbacoa. Se tarefean, bueno, hay muchachos que cosechan. Después trae ahí la yerba y mi hijo cuida el fuego en el horno, primero. Y yo horquilleo la yerba, yo soy la horquilladora, la que horquilla, porque no hay gente y bueno, trabajamos solos. Y otra cosa es que si tenemos que pagar todo, tampoco nos resulta porque nos enfocan nuestras cosechas. Y hay muchachitos que él, sí, en el catre, él... Y somos los tres nomás. Y para cuidar el fuego, después en el catre, para lo que hay que secar, yo con mi hijo, amanecemos a veces. El proceso consiste en hacer pasar por la canchadora a la yerba para luego dejarla estacionada. Claro, queda en el catre, queda cuando se pasa, ya pasa por la canchadora, que se hace la canchada, ahí se pone en el depósito, se estaciona. Nosotros estacionamos... Hay mucho que está haciendo un año de estacionamiento. Pero acá vino un ingeniero y pidió para venir cuando estábamos secando. Entonces él quiso ver cómo sale del tambor. Entonces él dijo, dice, a punto, dice, sale como tiene que ser. Dice, son pocos los secaderos que salen, tienen esta temperatura, dice, con esta, esta... Y de cinco o seis meses y ya. En la que estamos comercializando ya y estamos... El horno barbacuá se alimenta con una madera especial, el eucalipto, que tiene algunas características especiales. El eucalipto. Esa es la madera ideal del primer barbacuá que los abuelos eyeron, era con la leña eucalipto. Y porque el pino, la resina, no le da buen gusto a la yerra. ¿Y el eucalipto? El eucalipto, o sea, el lumito que tiene la yerra, claro, es... Tiene un sabor especial. La hoja ya secada en el barbacuá pasa por el proceso de molienda. Porque la hoja viene crudicada ya, como cuando viene hoja entera ya, cuando está todo el mal traslado, qué sé yo, ella sola, cuando está seca, ella sola se parte. Y así es el... Y la que hacemos acá. Luego de todo este proceso y del estacionamiento, se empaquetan envases de medio y de un kilo. Nadie, esa parte yo trabajo solo. Por ahí, él, mi hijo, que si me puede ayudar, pero que algún día bueno voy a poner a alguien que me ayude, no. Yo sola. Porque yo sé cómo hago y hay que ser bien limpio, bien... Entonces yo hago solo. Yo me levanto a las 3, a las 4 de la mañana y tengo una maqueta. Para producir esta yerba, el amanecer campero tienen mucho cuidado con el manejo de suelo y el no uso de agroquímicos. Y lo que tiene que nosotros no es orgánica. Nada. Tiene abono de chiquero, de gallinero, de corral, nada más. No se pone ni un químico. Y no hay bichos tampoco que digan que hay que fumigar porque no hay. María Glinka sigue firme en la producción de esta noble yerba. Ella misma reconoce la satisfacción que siente por realizar esta tarea, por más sacrificada que sea. Ay, cuando el paquete o allá, cuando me voy a horquillar que voy girando la yerba, para mí es algo... Yo no me canso. No me canso. Yo iba a estar todo el día ahí y a veces como con la horquilla con la mano. Me gusta tirar con la mano que aquí lleve. Para mí es algo. Igual que mi hijo cuida el fuego, es algo... Porque nunca, nunca pensamos llegar a esto. Nosotros hacer un secadero era lejano, nosotros hacíamos ladrillos, cosechábamos la yerba, yo hacía huerta y bueno, y siempre era... Y llegar a esto para nosotros salió grande. Salió grande. Salió grande. Salió grande. Salió grande. Salió grande.